Es un owl. ¿Qué? Se menciona en esta cinta que los hechos son reales, pero es falso. Sí hubo 20 desapariciones y muertes inexplicables de 1960 al 2004. El FBI investigó y determinó que fue el clima y el consumo excesivo de alcohol lo que las provocó. El cuarto contacto, sábado 12 de marzo. Pánico, todos tus miedos están aquí. ¡Gracias!